Todos tienen una misión, menos nosotros. Me pregunto por qué somos tan especiales. Caballero, seré franco. El ejército jamás había aceptado reclutas con calificaciones tan bajas como las suyas. ¿Qué forma tan rara de repartir medallas? No estoy repartiendo medallas. Pero voy a darles una misión especial. El ejército está realizando juegos de guerra y queremos que ustedes sean el enemigo. ¿No lo entiendes? Nos usan como víctimas para que el ejército se luzca. ¿Somos tan estúpidos? Este aguacate me dio una argolla matrimonial, verdad de Dios.